Vamos ahora al bloque de utilidad de la ultrasonografía en osteoartritis y artropatía por cristales. En este módulo nos van a acompañar el doctor Diego Luisa Ibi, él es médico general y médico internista de la Universidad Javeriana, es reumatólogo de la Universidad Nacional, es docente de pregrado y posgrado y adicionalmente hace ultrasonografía. Y el doctor Mario Díaz se los presento luego del doctor Diego Luisa. Diego, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, al comité organizador. La propuesta es intentar en muy poquito tiempo darles una idea de dónde vamos en ultrasonido y artrosis. Y complementar con Mario, ¿me quieres cambiar primero la mía y después la de Mario? Y complementar con la de Mario que es cristales. En el orden de intentar resumir, la artrosis compromete prácticamente todo el esqueleto y en casi todo el esqueleto se puede tener visión con ultrasonido y una visión que puede ser de utilidad práctica para los pacientes, para nuestros pacientes. Para esta charla he escogido hablar solamente de ultrasonido en mano y la razón es porque era mucho más práctico y más sencillo mostrarle de verdad la relevancia. Sí tengo un conflicto de interés y creo que lo compartimos los 30, ya lo que ya conté que estamos acá. Ustedes y yo sabemos que es una falla de órgano, donde de tres o cuatro estructuras que parecen inertes súbitamente cambian, el cartílago sufre, el hueso, la membrana sinovial, los ligamentos, los músculos y pues en realidad todo eso podría ser evaluado por ultrasonido. Pero les recuerdo que nosotros somos clínicos y esta es la descripción original de dónde salieron los criterios de clasificación de osteoartritis. Se los recuerdo, primero tenía que tener dolor en manos o rigidez y luego tener dolor en manos y rigidez tenía que tener engrosamiento en 10 articulaciones, en al menos dos de esas 10. Y como si fuera poco, de esas articulaciones nos centrábamos en las distales y había que tener dos de ellas con deformidad. Pero al mismo tiempo se le pedía que el individuo no tuviera inflamación en las metacarpofalángicas y que tuviera deformidad. ¿La mayoría de estas cosas las podemos hacer por clínica? Creo que sí. Entonces, ¿cuál sería el papel? Les recuerdo que cuando fue expuesto en funcionamiento, el grupo control era artritis inflamatorias en general. Y vean el algoritmo con el cual, partiendo del dolor, lo primero era definir si había o no deformidad. Ustedes y yo lo hacemos. Apenas llega el paciente y se sienta, lo tenemos clarísimo. La mayoría de las veces estas deformidades no necesitan ultrasonido. Pero sí quiero mostrarles argumentos que algunas de esas deformidades y de eso que parece ser engrosamiento podría, al tacto, ser hueso, pero con ultrasonido ser otra cosa. Y aquello que parece ser inflamatorio, el ultrasonido podría darnos más ventaja. Otras cosas que pueden ser evaluadas están listadas aquí. Muchas de esas no las voy a acobijar. Y en los últimos años, ¿qué ha ocurrido? Los criterios de clasificación son del 90. Unos 15 años después, Mika Hases, la conocemos por el estudio de VEST para artritis, montó una clínica de artrosis y nos dijo, evaluando mi población, lo que ya se sabía está. Interfalángica, risartrosis, es clásico. Pero pongamos un poquito más de atención, porque están apareciendo compromisos de la quinta y de la primera, que hoy están despreciadas. Y cuando uno va y mira si esto se está presentando en algún grupo en particular, lo que sabíamos, a mayor edad, mayor facilidad de presentar estas alteraciones. Luego, este era el examen diagnóstico confirmatorio hasta el momento. ¿Qué ha pasado en los siguientes 10 años? Si ustedes van a conferencias de artrosis, hay un señor llamado Philip Conagan, que es uno de los expertos en el mundo, y él hizo este metanálisis. Y en el metanálisis nos dijo, primero, es un método que se puede realizar. Es un método que tiene una validez de constructo respecto a lo estándar, al dolor, a la radiografía, a la resonancia, que tiene correlación con la intensidad, incluso con la histolopatología, y que puede aparecer, responder al tratamiento. Luego, es uno de esos instrumentos que deberíamos involucrar en nuestra práctica. Y unos años más tarde, esto es, Hilde Hammer, con el grupo de Noruega, nos muestran que, por ejemplo, concentrados en la risartrosis, podemos decir que si empleamos escala de grises, esta se correlaciona con dolor, con dolor en los últimos días, o dolor en las últimas seis semanas, tanto para las interfalángicas proximales, las distales, y lo mismo si le preguntamos al Doppler. Luego, tenemos un instrumento que cambia y que nos da una, reafirma nuestra sospecha clínica. Y como último, les voy a mostrar una publicación que nos la ofrecieron el grupo Omeract, hace unos dos o tres meses, en el cual dice, si queremos hacer ultrasonido musculoesquelético, hagámoslo con una plantilla. Y lo primero que nos dice, evaluamos trapecio metacarpiana y primera carpo metacarpiana. Entonces, arriba están, aquí arriba están el eje longitudinal, donde estamos escafoide, trapecio y primera metacarpiana, lo que constituye la risartrosis, y deberíamos siempre tener como referencia el abductor largo del pulgar. Y si uno se va, esto es bien radial, si uno se va algo medial, aparece la otra articulación, que es la trapecio metacarpiana, y ambas pueden ser evaluadas. Estas son las posiciones en el eje largo. Para los siguientes dedos, entonces nos dicen, metacarpo falángica, muy parecido a lo que hacemos con artritis reumatoidea, eje largo en la cara dorsal, y lo mismo para la interfalángica proximal del primero. Intentamos tener una muy buena disposición de las corticales de los huesos e intentar involucrar los tendones. Para las interfalángicas distales, en dorsal, muy parecido también a artritis, pero nos piden que hagamos palmar, algo que estábamos despreciando, pues porque para artritis, osteoartritis no era… yo antes de revisar este artículo pensé que era despreciable, pues no, el tendón y toda la inflamación que está ahí nos da información importante. Y lo mismo para las distales. ¿Y qué nos dice que hagamos? Que empleemos el mismo mapa que nos mostró Carlos y nos mostró Catalina, de inflamación, derrame articular y Doppler, y tratemos de cuantificarlo, pero también nos dice que busquemos los osteofitos. Y esto es un diagrama de 1999, donde nos dice, recuerden que los osteofitos, y nos lo recalcaron muchas veces después Benjamin y… bueno, el grupo de Leeds, tu profesor, doctora, Michael Benjamin y McGonagall, que nos dice que los centrales, los osteofitos centrales obedecen a un fenómeno de tracción, pero los laterales aparentemente es porque hay una área de muy baja resistencia y está señalada ahí en grisecito, en azul, perdón, y que por ahí también es donde vamos a tener que buscar las herniaciones de los equivalentes a los quistes de Baker, pero de los dedos. Entonces, nos pide el Atlas que intentemos no solamente identificarlos, sino cuantificarlos. Entonces, les dejo en la tarea de ir a buscar, leer y leer, y buscar hacer los mismos cortes. Adicional, algo muy provocativo, ir a evaluar el cartílago. Los que habíamos visto ultrasonido de interfalángica nos lo habían mostrado en la cara dorsal, pero no en la palmar. Entonces, en conclusión, para este grupo nos dice, primero, recuerden que somos capaces de evaluar lo mismo que artritis reumatoidea, segundo, es un instrumento fácil de realizar y hay un catálogo o una colección de imágenes contra la cual poder hacer la comparación. Entonces, les tengo otros o tres casos adicionales. Esta es una mujer que aparentemente no tenía mayor cosa y me dice, me salió una masa. Pues, pensé, tumor de células gigantes. Y si ustedes miran, es un quiste mucinoide que migró a proximal, algo que es un poquito extraño, y involucró el extensor del dedo. El diagnóstico me permitió hacer una punción y hacer un tratamiento guiado. Esta es otra paciente que cuando la estaba hablando con ella y tomando los datos de la historia clínica, dije a mi mente, es una risartrosis. Pues no, no era una risartrosis, era una tenosinovitis del extensor largo del pulgar. A ver si corre el otro. No corrió. Esta otra paciente, este otro paciente, tenía una deformidad asimétrica, algo inusual para una artrosis, porque ustedes y yo cuando palpamos sabemos que es por lado y lado. Y cuando le hago el ultrasonido, me muestra que, claro, la dorsal no muestra mayor cosa, la palmar tampoco, pero en la cubital hay un gran cacho, un gran exofito. Y este está presente también en la palmar. Obviamente, los nódulos dolorosos inflamados simplemente nos reafirman muy parecido a lo que se mostró en las entesopatías de las espondiloarteropatías seronegativas. Una paciente que creo que nos, ese también de ustedes, día a día, me pregunta por qué no soy capaz de frenar, de flexionar bien los dedos. Y uno puede con ultrasonido mostrarle que hay una barrera mecánica prácticamente infrancleable que hace que cualquier esfuerzo terapéutico no lo logremos. Finalmente, el quiste musinoide, yo les mostré antes uno que migró a proximal. Entonces, esto es una forma de presentación usual. Y este otro, esta paciente lo tenía en el cuarto dedo, el quiste musinoide que había migrado normal, al sitio normal, pues se había deslizado incluso hacia por debajo del pulpejo, disculpe la imagen, acá por la luz no se ve, esto es la cara absolutamente palmar de la falange distal y estaba deslizándose hasta el pulpejo y abrazaba toda la articulación interfalángica distal. En este caso, yo le confesé que si la puncionaba era multiloculado, no íbamos a tener ningún beneficio y me permitió ser más asertivo en el tratamiento. Entonces, en conclusión, les he mostrado algunos escenarios que pueden llevarnos de un diagnóstico clínico a una ayuda un poquito más importante para el paciente. He omitido algunas otras cosas que nos pueden dar, parte de ellas va a ser hablada, dichas por el doctor Mario Díaz, pero, como dirían en Medellín, si hubiera estado en paz, te hubiera dicho que va el ultrasonido, carajo, pero acá se dice el ultrasonido, ah, qué cosa tan maravillosa, pues. Entonces, con eso quiero decirles a ustedes, sigamos engomados con esta técnica, es muy buena y tiene mucha utilidad. Muchas gracias. Perfecto, Diego, muchas gracias. Continuamos con el doctor Mario Díaz, él es de Bogotá, él es médico de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en medicina interna de esta misma, especialista en reumatología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en administración de salud de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en ecografía reumatológica y traumatológica de la Universidad de Alcalá en España, es médico reumatólogo del Hospital Universitario Santa Fe de Bogotá y es profesor de profesores en ecografía, certificado por EULAR y miembro de Omerac. Mario, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias por conseguir este espacio y lo mismo al comité científico de este congreso. Muy bien, esta es la temática que vamos a desarrollar en 10 minutos, pero se puede traducir básicamente en mostrarles cuál ha sido la evolución en el proceso de validación del ultrasonido en el diagnóstico de las enfermedades por microcristales, específicamente en lo que tiene que ver con la chondrocalcinosis o enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. La introducción es este caso clínico gentilmente remitido por la doctora Monique Chalem y que realmente pone en evidencia la importancia de la historia clínica y del análisis clínico para poder hacer un muy buen diagnóstico y poder utilizar las herramientas diagnósticas de manera adecuada. Mujer de 68 años que tenía una historia de dolor en el muslo anterior de la cadera izquierda, la doctora Chalem la valora, esta paciente tiene una exacerbación en los últimos dos meses del dolor y le hace un estudio clínico y con imágenes, la ve también ortopedia de cadera y la remite para hacer un estudio de ecografía. Estas son las imágenes que ustedes pueden ver, hay esclerosis acetabular, disminución del espacio muy discreta que no explicaban en el dolor. Por lo tanto, la doctora Chalem solicita una resonancia. En esta resonancia ustedes ven claramente que hay un fenómeno inflamatorio predominante en la cadera izquierda pero que es bilateral y que además de eso tiene edema subcondral, una fractura pequeña subcondral y lesión del cartílago. Entonces, la pregunta es ¿la paciente tiene una osteoartritis? ¿Tiene unas anormalidades de tipo anatómico? ¿Para qué nos sirven las imágenes en el diagnóstico de la osteoartritis? Y ustedes ven ahí de manera resumida los pros y los contras, las fortalezas y las debilidades de la utilización de cada una de las imágenes diagnósticas en el diagnóstico de la osteoartritis. Y quiero resaltar solamente a nivel de ultrasonido donde ponen las bondades del ultrasonido pero en esta paciente hay una utilidad adicional que no está escrita en este paper y es que la doctora Chalén al ver la patología bilateral aunque era predominantemente izquierda solicita la ecografía y vean ustedes aquí lo que se encuentra. Anormalidades hiperecoicas cercanas al acetábulo con un fenómeno inflamatorio activo dada por la presencia de doble de poder que se extiende en toda la cápsula articular y la distensiona. Entonces la pregunta es que les dejo en el aire ¿se hubiera solicitado la ecografía con los hallazgos de la resonancia? Eso es un interrogante que cada uno responderá y la siguiente pregunta si se responde claramente ¿se necesitaba la ecografía para completar el diagnóstico de esta paciente que tenía una contracalcinosis? Y entonces entramos en estos siguientes siete minutos en mostrarles la evolución del proceso de validación del ultrasonido en la enfermedad por cristales de pirofosfato de calcio. El grupo de Omerac para el estudio de estas enfermedades se creó en el 2014. En el 2017 se establecieron las lesiones elementales ecográficas para poder hacer diagnóstico de la misma que se publicaron en el Journal of Rheumatology en 2018 y aquí ustedes pueden ver la afectación a nivel del fibrocartílago la afectación a nivel del cartílago yalino la afectación a nivel del tendón en este caso del cuádriceps como ejemplo y también pueden ver ustedes cristales o anormalidades hiperecoicas en el líquido bien en la rodilla o bien en esa ursa que ven ustedes allí en el hombro. Ya teniendo estas anormalidades establecidas el paso siguiente fue que evaluamos la confiabilidad en rodilla y en otras articulaciones que no fuera rodilla teniendo en cuenta la prevalencia de la afectación de la enfermedad en cada una de las articulaciones. En este estudio que se publicó en ANALS en 2018 lo que yo quiero resaltar aquí es lo siguiente que el ligamento triangular a nivel de la muñeca tenía una muy buena prevalencia y tuvo un muy buen desempeño en la parte de ejercicio que realizamos mediante imágenes estáticas con un excelente o un muy buen capa. Obviamente van a ver en el otro lado los resultados que tuvimos cuando hicimos el ejercicio con pacientes hay que tener en cuenta en este caso que si bien el buen desempeño en el estudio que hicimos en imágenes estáticas nos confirmó de que las lesiones establecidas sí habían sido introyectadas por el grupo cuando hicimos el estudio en el grupo de pacientes ya con imágenes que tomábamos cada ocho minutos en diferentes sitios encontramos de que no nos fue tan bien hay que tener en cuenta que ahí caímos en cuenta de que había que afinar un poquito la técnica para tomar las imágenes y también hay que tener en cuenta que si bien todos éramos miembros de OMERAC no todos teníamos la misma experiencia en la patología que estábamos evaluando pero nos dejó tranquilos el proceso de que la detección de esas anormalidades sí nos permitían seguir el proceso de validación y está este estudio que me voy a demorar un poquitico en este estudio se hizo la validación a través del estudio de patología eran pacientes 68 pacientes que iban a ser sometidos a artroplastias de rodilla a estos pacientes se les hacía la ecografía previa posteriormente se les hacía el procedimiento quirúrgico y se enviaban a Milán en la mayoría de los casos los estudios para que el doctor Punzi los evaluara con el fin de que de tratar de al menos tener el gol estándar completamente definido y que fuera común para la mayoría de los pacientes 64 pacientes de estos 64 pacientes con osteoartritis de rodilla candidatos a artroplastias la mitad tuvo depósitos de cristales de pirofosfato de calcio aproximadamente y vean ustedes el desempeño que se tuvo en cuanto a la sensibilidad la especificidad el valor predictivo positivo y el negativo y tengan en cuenta también de que por ciertas variables anatómicas de la articulación por ejemplo la prevalencia de un alto genuvaro en estos pacientes hay ciertas áreas de la rodilla que fueron más expuestas y más fáciles de examinar como pueden ser las que están en el compartimento medial entonces ¿qué se encontró? se encontró que la mayor sensibilidad se tuvo a nivel de cartílago medial perdón la mayor sensibilidad se obtuvo a nivel de fibrocartílago y la mayor especificidad a nivel del cartílago y alino medial ¿por qué? porque el fibrocartílago puede tener un componente de fibrosis que nos hace ver anormalidades hiperecoicas falsamente positivas entonces de ahí la diferencia en el desempeño del uno y del otro pero si nosotros evaluamos el factor predictivo negativo en este caso vemos muy bien de que queda claro de que la técnica está completamente validada para ser utilizada no solamente en estudios clínicos sino en la vida real y finalmente teniendo en cuenta la prevalencia de la afectación en otras articulaciones decidimos realizar crear un score que nos permitiera evaluar la extensión del compromiso teniendo en cuenta que queríamos que el score fuera factible es decir que no nos consumiera mucho tiempo en realizarlo y lo que decidimos determinar al final fue que íbamos a hacerlo cartílago y alino fibrocartílago de rodilla y fibrocartílago a nivel de ligamento triangular este estudio tiene muy buen desempeño con imágenes estáticas como pueden ver se hizo el estudio en pacientes el resultado completo va a salir próximamente en un paper en anal rheumatic disease que en su momento se los haré llegar al grupo de ecografía y en esta paciente que les mostré le miramos también en rodilla izquierda y rodilla derecha el compartimento medial tiene afectación por lo tanto tendría un puntaje de dos en ese score bueno las conclusiones ustedes las ven espero haber cumplido en tiempos de término y facilitar un poquito que tengamos más espacio para la discusión y con esto les muestro de que si hacemos una evaluación sistemática de la herramienta que vamos a utilizar la podemos validar y la podemos utilizar con absoluta tranquilidad muchísimas gracias aplausos gracias